Hola, soy Lish. Hola, soy Bash. Y hola, amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, después de dos semanas de espera, finalmente hemos regresado con los spoilers de Jujutsu Kaisen, además de que también Lish ha regresado. Pero hoy... Regresa Lish y cosas pasan. Sí, exacto. Hoy no hay bailecito. Hoy no. Eh... No sé cómo describir este capítulo, ya que sí, miren, en la portada, bueno, en nuestro fondo, puse uno de los momentos más épicos y esperados que teníamos. Es decir, el regreso del brother a hoy todo. La verdad es que es siempre épico la aparición de este personaje. Pero casualmente siempre tiene que llegar después de que un personaje importante y querido ha muerto. Exacto. Ya pasó con Novara y Nandami juntos. Y ahora... Dilo tú. Mira, mira, voy a decir, se nos fue un brother y llegó otro. Así de simple. Intercambio equivalente, ¿no? Sí. Sí. Y Yuyi otra vez destrozado, como debe de ser. Porque Yuyi no puede estar sano mentalmente según Jeje. Terrible. No, a ver, de verdad, esta es una de las muertes más desgarradoras que hemos tenido en Jujutsu Kaisen, ¿eh? Y además digna porque es lo que comentábamos de Jeje en algún momento, que él nunca hacía muertes dignas. Eran muertes normalmente patéticas. O sea, estoy describiendo, por ejemplo, la muerte de Nandami y Novara. Claro. Y bueno, a pesar de que Nandami medio se esforzó para matar unos randoms, pues realmente su muerte no tiene tanto peso. O sea, es más triste. Exacto. Sabiendo que no pudo hacer nada y encima ve que Majito, el todopoderoso, se va a ir contra su alumno Yuyi. Y él ya no puede hacer nada más, ¿no? Exacto. O sea, cae sin que pase algo realmente. Entonces sí está sátil. Y Novara también muere de una especie como de descuido, sorpresa, ataque así de Majito. Entonces son muertes súper randoms, a mi parecer. O sea, no tan emblemáticas, pero la de Shoso, la de Shoso, good day dad, hermano mayor, brother, Aniki, lo que quieran decirle, es top mejores muertes de Jujutsu Kaisen. Si no es que la mejor muerte, o sea, la más emblemática. Es que esta tiene una razón de ser. Exacto. O sea, se muere, pero digamos que aportando algo más que solamente ponernos sacks. Protegiendo a su hermana menor. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. ¡No! ¡Ah! ¡Jolís! Ya no quiero seguir con esto. Se cancela el spoiler por día. No es cierto, no es cierto. Pero sí, qué terrible y doloroso capítulo. En serio, no puedo tomarlo, no puedo estar feliz por todo porque se nos acaba de ir Shoso. Exacto. O sea, yo, yo, primero, cuando estábamos viendo los spoilers, mencionaron eso de la llegada de todo. Yo, ¡ah, ja, ja! ¡Qué chingón! Exacto, primero mencionaron eso. Yo estaba feliz. Y luego ponen rip. Y yo, ¡ah! ¿Qué pasó? Fuechoso, ¿verdad? Sí, sí. Fue horrible. Sí, sí. Fuechoso. Y justamente ya había teorizado, yo lo teoricé, tanto en mis spoilers, como en la review, como hasta en el directo lo teoricé. Todo, sí. Ya decía yo, le va a hacer un pícoro, ¿no? Así de ¡ah! Claro. La flecha de fuego. De hecho, mencionamos eso, de todas las razones que podría haber y entre ellas, obviamente, una de las más populares era que Shoso se sacrificara. Y bueno, pues, lamentablemente pasó. A ver, ¿qué qué le iba a hacer? Ya lo sabía. Sí. Pero al menos lo hizo bien, al menos me gustó la muerte de Shoso, lo dio todo por su hermano, el mejor hermano mayor de la historia. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿Vale? Y bueno, ya con esta extensa presentación sobre la muerte de Shoso, ya dimos el mayor spoiler. Claro. O sea, es que ya necesitaba sacarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora sí comencemos con el resumen del capítulo, ¿no? O lo que será el próximo capítulo. Exactamente. Pues muy bien, el capítulo de hoy comienza con un flashback, parece que empezamos a retomar un poco el estilo que llevamos al principio de la pelea. En esta ocasión, observamos a Shoso, Kamo y Yuji, los cuales están hablando acerca de la técnica de sangre. Esto es porque Yuji le pide a Shoso que por favor le enseñe a utilizar la convergencia, es decir, volver dura la sangre. Lamentablemente, Shoso no es muy bueno explicando y entonces como que trata de hacer su explicación toda extraña, pero no funciona. Y es ahí en donde Kamo interviene para comenzar a explicar cómo funciona todo este asunto de la técnica de sangre. Lamentablemente, Shoso vuelve a intervenir y dice, ¡Ja! Yo tal vez no sé enseñar, pero seguramente te puede enseñar la técnica más difícil de la técnica de sangre, que es el supernova. Entonces Kamo le dice, ¡espérate! Obviamente eso no lo va a entender, no le enseñes eso, no manches. Oye, oye, despacio cerebrito. Porque obviamente Yuji, que apenas está entendiendo cómo funciona, debería de aprender lo básico, como detener el sangrado, hacer suturas, etc. Y mira que Kamo, Kamo entró a poner la paz. Pero también imagínate que a lo mejor Yuji no utilizara lo básico, pero que sí pudiera usar el supernova. También. No, de hecho, te lo digo, te lo firmo y te lo contraconfirmó. Sí lo va a usar. Tiene que usar el supernova porque se lo enseñó su hermano mayor. No importa qué guionazo se requiera. Que sea técnica más difícil y complicada, no importa. No importa, no importa. Tiene que hacerla ahora si es que su grado se la enseñó. A veces tienes que dar un salto de fe. De hecho, está bien sad porque Chozo después de escuchar esto dice, ah, pues suena lógico y hace un puchero diciendo, ah, soy un mal maestro. Y yo le digo, Chozo no, no es cierto, Chozo. No le hagas caso a Kamo. Saquen ese maldito que no sirve para nada. Ese ni va a participar en la pelea, es un inútil. Exacto, es un cobarde. Sí fui. Es verdad. Pero bueno, tranquilizándonos, se revelan otras cosas importantes. Y es que por fin se nos dice quién es la segunda persona con la que Yuji intercambió cuerpos. En este caso ya sabíamos que lo había hecho Goku Sakabe. Y la segunda persona con la cual estuvimos especulando mucho, se trata de Yuta Okotsu. Y la verdad es que considero que era una muy buena opción. Claramente intercambió con Yuta también para poder entender cómo funcionaba lo de la técnica inversa y toda esta situación. Muy bueno. Perfecto lo de Yuta, la verdad. Creo que, no sé, Goyo era una opción interesante, pero Yuta es completamente lógico. Está muy bien. De hecho, para los que no lo han visto, bueno, hice un video hablando de todo esto al respecto de con quién podría cambiar cuerpo. Y Yuta, sin duda alguna, era mi mayor opción. La que más sentido tenía, de acuerdo a lo que habíamos visto y también de acuerdo a las posibilidades de Yuji. Aunque obviamente Goyo, cambiar con Goyo siempre fue lo mejor. Pero, ¿por qué Yuta era la mejor opción? Bueno, primero que nada por la técnica inversa. Porque no era una técnica inversa normal, sino una técnica inversa curativa. O sea, que puede ayudarte a curar a alguien más. Y ahí es donde Yuji puede evolucionar mucho. Ya hablaremos de eso más adelante con el brother. Pero bueno, también otro aspecto que ayudaba a Yuta, pues es la expansión de dominio. Él también la tiene. También había comentado que precisamente esos combos que realizó con Rika y la aceptación que Rika tenía hacia Yuji podría significar que tal vez hubo cambio de cuerpos. Tal vez en ese momento como que Rika asimiló un poco a Yuji, lo comprendió, entrenó con él. Sabes que yo me imaginé a Rika pensando, pues no estás tan feo. Exacto. Estaba bien. Entonces, mi casa chica es la segunda opción, ¿no? Exacto. Y bueno, también precisamente este combate que tuvieron en equipo pudo significar mucho el entrenamiento que tuvieron ambos. Además de la frase de Yuta, le hicieron trampa. También que Yuta pudiera asimilar a Yuji dentro de su dominio, tal vez porque ya era consciente de su alma y todo esto. Entonces, había muchas pistas que nos llevaba a decir que Yuji cambió cuerpo con Yuta y ahora se confirma. Ahora, ¿qué posibilidades hay aquí también? Ya lo dije, expansión de dominio, técnica inversa avanzada, esos ya son gods. Y al igual que con su cuna, Yuji podría llegar a copiar mimetismo. O sea, ¿entiendes que Yuji puede llegar a copiar técnicas? Sería el ser más roto de la existencia, literalmente. Obviamente, habría una complicación ahí con el hecho de almacenar técnicas malditas porque, bueno, este, Yuta lo hace en Rika. Pero también creo que Yuji tiene un cuerpo especial porque ya él ya tiene dos técnicas ahorita y creo que no le pasa nada. Entonces, tal vez él mismo ya es un almacén de técnicas, tal vez él ni siquiera requiere un almacén, sino que ya es el recipiente para almacenar técnicas. Así que mimetismo podría ser una técnica brutal para Yuji. Y podríamos estar ahora sí ya con este cambio confirmado frente al hechicero más poderoso de la historia. Al menos con mayor potencial de la historia. O sea, lo que Yuji puede haber hecho es una completa barbaridad. Nada más si lo dejo increíble. Pero bueno, pasamos otra vez con las explicaciones raras de Jeje. Porque en esta ocasión se nos muestra un poco más acerca de la explicación de cómo se usa la flecha de fuego. En primera instancia se nos dice que para poder utilizarla, al parecer, tienes que pasar nuevamente por los procesos de utilizar ambos tipos de cortes. En este caso, Sukuna ya los utilizó, por lo que puede utilizar también Camino, la flecha de fuego. Lamentablemente, para él, supuestamente, esta tiene un rango y velocidad bastante reducidos a comparación de cuando la usó por primera vez. Por todo lo que ha estado sufriendo durante esta pelea, ¿no? Pero hizo un voto vinculante y solucionó esos problemas. ¿Por qué? Porque Jeje quiere. Y le preguntamos, Jeje, ¿y qué perdió Sukuna después de esto? Y él, nada. Ay, el amor. Todo bien. Y yo, no, ok. Ya no hablemos, Jeje, de esto. Te lo voy a pasar, ya que... Eh... Quisiera contraargumentar esto. Bueno, yo creo que la restricción es precisamente lo que dice ahí, ¿no? Que primero, o sea, no la puede usar la técnica directamente, sino que primero tiene que usar los otros dos cortes para eso. La verdad es que me gusta el hecho, independientemente de que sí está medio loco lo de los votos vinculantes, me gusta el hecho de que para cocinarlo, ¿entiendes? Primero tienes que cortarlo bien. Ah, eso sí. Es como una regla de la receta de cocina, tomando en cuenta que Sukuna es un chef, dice, a ver, no, no lo puedes cocinar nada más así. Hay que prepararlo y ya después lo cocinas. Y ya luego ya lo cocinas, claro. No te voy a dejar hacer tonterías, ¿no? Sí. Entonces, esa restricción me gusta. A mí me gusta la restricción, es una buena justificación que primero tengas que cortar al rival y ya lo quemas. Pero sí está raro eso de los votos vinculantes. Entonces, a ver, ya cualquier cosa, cualquier habilidad que Sukuna vaya a sacar, Jeje puede sacar el argumento de los votos vinculantes. Hizo un voto vinculante y solucionó. Se estaba muriendo, ahorita no tenía técnica, pero hizo un voto vinculante y ya ahorita... Y le preguntas, pero Jeje, tienes que dar algo a cambio. Y él, no, luego pensamos en eso. Es que con Sukuna no funciona así, no entiendes. Capatas, esto es injusto. ¿Qué? Y él dice, es que tiene que mover un dedo antes de utilizar la técnica y ya. Es que Sukuna es la supremacía de la hechicería, él no hace esas cosas. Así es. Pero bueno, así son las cosas. Lamentable. Y es en ese momento en donde vuelve a aparecer el sim más grande de Sukuna, es decir, Urahume. Ya que Urahume pronuncia, es nuestra victoria. Y se comienza a explicar un poco más acerca de lo que sucede una vez que utiliza la flecha de fuego. Ya que se crea en el campo de batalla descompresión y sobrepresión, lo cual provoca la muerte de todos los seres dios que se encuentren alrededor. O sea, ya valieron que eso todos, en conclusión. Siendo esta, o declarando como esta, la técnica definitiva de Sukuna, que mató de un solo golpe a Majoraga. De esta forma se nos explica una de las razones por las cuales Sukuna decidió no utilizar la flecha de fuego mientras se encontraba peleando con Satoru Gojo. Una de las razones principales es porque tuvo que cambiar una y otra vez las condiciones de su dominio y entonces le fue insuficiente todas estas situaciones para poder utilizar la flecha de fuego. ¿Sabes? Aquí precisamente no entendí muy bien a qué se refiere con todo esto. No sé si, como dices, debido a que reiniciaba las condiciones una y otra vez, pues no pudo cumplir con la condición esta de usar los cortes. Yo entendí eso. O cortar el objetivo y después lanzarla a esta. Otra que también es, si no estaba seguro si esto iba a tener efecto en Gojo. Porque por más que se utilice super pro la técnica de que comprime, descomprime a máxima velocidad y acaba con toda la vida, pues hay que recordar que el infinito esto se lo pasa por el Arco del Triunfo. O sea, al infinito no le importa porque es infinito y nada lo toca. Mira, hubiera dicho, mata a todos los seres vivos que se encuentran dentro del campo, excepto a Satoru Gojo. Siempre y cuando supera el infinito. Entonces, eso es lo que muchos hablábamos. O sea, no sabemos si realmente este ataque podía superar el infinito de Gojo a final de cuentas. Pero bueno, después de toda esta explicación, ahora sí pasamos a la parte más sad del episodio. Yo tampoco quiero narrarlo, pero bueno, hay que explicar lo que pasó en este caso. Regresamos a la realidad en el dominio de su cuna, donde vemos que la flecha de fuego se expande, calcina todo lo que hay a su alrededor. Y Shoso, el Big Brother, crea una especie de barrera de sangre con su cuerpo, con la cual protege a Yuji. En este momento, observamos que desde adentro Shoso puede seguir hablando con Itadori, pero obviamente, gracias al calor intenso del exterior, pues poco a poco Shoso va siendo calcinado. Y bueno, empieza a mantener una última plática de hermanos entre Shoso e Itadori, a lo que Shoso en primera instancia se disculpa con Yuji por haber sido inútil en el entrenamiento. La verdad es que creo que esto es algo que se quedó en la mente de Shoso, el hecho de no poder ayudar a Yuji a mejorar en la técnica de sangre, y siendo que él era experto en esto y era su deber hacerlo, entonces como que se quedó con ese pendiente y creo que Yuji lo tiene que resolver. Yo me espero mínimo de Yuji, supernova y ahora sí confirmado, sin ninguna restricción, expansión de dominio de sangre. No puedo pedir menos de Yuji. De hecho, o sea, tiene que poner algo como de nadie había llegado tan lejos con la técnica de sangre. Exacto. Como Yuji Itadori lo hizo en este momento, algo así, ¿no? Y entonces, es que ya me imaginé a Yuji, ¿no? Diciendo de regreso cosas así súper épicas para Shoso, de que sí fue un buen maestro. Sí, sí, sí. Porque no se sienta malo, o sea. Necesito ver eso, jeje. Aunque sea que su cuna haga un voto vinculante y lo bloquee, pero... Sí, no me importa, pero... Pero a menos que haga la expansión de dominio de sangre, por Dios. Sí, sí. De esta manera la plática de hermanos continúa ahora, pero en el mundo imaginario de los Brodas, donde vemos que están en la mesita y comiendo juntos todavía acá. Y en ese momento observamos que Shoso reconoce a Yuji porque logró dominar la técnica inversa e incluso mucho más rápido que Shoso. A lo que Yuji le dice que, bueno, la razón de esto es porque su cuna ya había utilizado la técnica inversa antes de su cuerpo, además de la ayuda de Yuta, obviamente. Entonces, gracias a esta ayuda es que lo logró. Independientemente de todo, Shoso reconoce a su hermano menor y dice que eso está bien y que no hay ningún problema, ya que los hermanos menores tienen que superar a sus hermanos mayores. Ese es otro guiño a que Yuji tiene que llegar más allá con la técnica de sangre. De esta manera regresamos una vez más a la plática en donde Yuji regaña a Shoso porque dice que no lo puede dejar solo una vez más, pero obviamente Shoso ya no puede hacer nada. Además de que menciona que también tiene que disculparse en el más allá con Yuki, ya que justamente ella se sacrificó para que él pudiera tener su vida como humano y seguir acompañando a Yuji en ese momento. Lamentablemente, pues esto ya no va a poder ser posible porque pues se nos va Shoso, se nos va y va a dejar solo a su hermano una vez más. Bueno, pero fue por proteger a su brother, así que no creo que Yuji esté enojada por eso. Lo hizo bien. De esta forma, a final de cuentas, Shoso se disculpa con su hermano por dejarlo solo una vez más, a lo que Yuji, sabiendo que este es el adiós, le dice que no se preocupe, ya que realmente él estuvo junto a él en los momentos más difíciles, cuando lo había perdido prácticamente todo. Hay que recordar que Shoso siempre estuvo con Yuji. Entonces, momento God. En este punto, a final de cuentas, Shoso le dice a Yuji, muchas gracias por haberte convertido en mi hermano, a lo que, de igual manera, Yuji le agradece diciéndole hermano mayor a Shoso. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Madre mía! ¡Jeje! ¡Qué desgarrador es esto! ¡Ya lo quiero seguir! Mira, es que también creo que una de las razones por las que su relación se hizo más fuerte es porque Yuji justamente en ese momento acababa de perder a muchas personas. Cuando llega Shoso es cuando Yuji estaba más destrozado, ya sea por la pérdida de Novara, por la pérdida de Anami, porque todo se fue. O sea, técnicamente todo eso era un cúmulo de cosas muy malas para él y Shoso, en medio de todo eso, era una de las únicas cosas buenas que podría decir que ganó. O sea, fue la única cosa que realmente lo hizo sentir en teoría bien porque Shoso siempre estuvo a partir de ahí como de ¡Ay, mi hermanito! ¡Ya no me voy! ¡Qué terrible, Elis! ¡Qué terrible! No sé qué decir de Shoso esto, brother, ¿no? ¡Súper crack! Y bueno, una vez que Shoso cae, desaparece de la faz de la tierra observamos que Yuji pues queda dentro del dominio una vez ya expuesto todo esto, queda ahí comienza a preguntar si hay alguien más en ese dominio ya que obviamente pues estaban sus compañeros afuera y pues no todos tienen un Shoso para que los proteja entonces decía, bueno, hay alguien ahí, hay alguien sigue con vida pero obviamente Yuji está asimilando que todos han muerto o sea, no solo Shoso sino que todos los demás también murieron Todavía voltea a los lados y no ve a nadie y dice así se murieron todos Sí, puro humo por todos lados y en ese momento Yuji comienza a recapacitar acerca de un tema muy interesante y es que desde cierto punto en Shibuya él reconoció que era simplemente un engranaje de todo un sistema y él simplemente tenía que cumplir con su deber y ese era su único propósito para que así, independientemente de las pérdidas que llegara a tener él simplemente tenía que seguir adelante y cumplir ese propósito que se le fue asignado lamentablemente Yuji dice que llegó a un punto en el que ya no puede seguir así es decir, a pesar de que él es un engranaje pues sigue siendo un ser humano y sigue perdiendo gente que le importa todavía le hablo al güey que se supone que tenemos que venir a salvar y no quiere venir otra vez es el inútil maldito Megumi te odio más ahora ¿entiendes? se acabó deshonor deshonor sobre toda tu familia ya es irreconciliable ya maten a Megumi ya no lo quiero ya para qué regresa ya ya nos morimos todos ya si Choso no está ¿para qué seguimos esto? Sukuna, mátalos a todos ya de esta manera de entre el humo de todo este dominio observamos que emerge el mismísimo Sukuna para intentar terminar con su cometido pero en ese momento cuando todo parecía perdido cuando la esperanza era nula ahora sí el otro broda aparece se escucha así es a hoy todo hace su épica aparición ¿sabes qué me lamento de todo esto? que también en directo hablamos de que habría sido espectacular increíble sobrenatural ver el encuentro de Choso y Todo habría sido majestuoso ver cómo se llamaban ver cómo se reconocían entre hermanos tal vez Choso no lo aceptaba tal vez se llevaba muy bien que Todo le preguntara cuál era su tipo de chica y que le dijera Yuki no este era una relación muy buena que podríamos haber visto ahí pero jeje no puede ser no nos dejó verlo lamentablemente imagínate en qué aprietos hubieran puesto a Yuji preguntándole ¿quién es tu hermano favorito? sí, exacto terrible no puede ser pero bueno la verdad es que buena interacción que quería ver ahí lamentablemente no se pudo de igual forma a hoy Todo el best bueno ya no puedo decir el best brother porque a ver Choso dejó la vara muy alta difícil uno de los best brother ha regresado de esta manera antes de continuar con el escenario principal tenemos una especie de flashback una vez más para ver cómo apareció Todo y cuál era el plan y qué es lo que hizo y todo esto explicándonos que básicamente el plan de Todo junto a Mei Mei es que van a utilizar los cuervos al exterior del dominio de su cuna para intercambiarlos con el buggy buggy con los que se encuentren adentro de esta manera pues básicamente los van a salvar debido a que saben que el dominio de su cuna es prácticamente un insta kill y si lo soportan lo soportarían por muy poco tiempo entonces este es el plan ¿no? intercambiar los cuervos con las personas y así sacrificamos los cuervos de Mei Mei que sabemos que son kamikazes la verdad es que hasta ahí el plan parecía bastante bueno ¿no? pero en este caso también vemos que Mei Mei le pregunta que para hacer esto necesitará expandir el rango de su técnica bastante ya que sabemos que el dominio de su cuna es de 200 metros aproximadamente entonces también Todo tendría que expandir muchísimo su técnica y le pregunta si podrá hacerlo con ese brazo a lo que Todo confirma que él piensa que sí puede hacerlo ya que todavía siente los latidos del corazón del buggy buggy ahora la pregunta es ¿qué pasó con el brazo de Todo? porque hablan de si podrá hacerlo con ese brazo y vemos que tiene el brazo vendado bueno mis posibilidades son estas número uno pues que Yuji de alguna manera haya aprendido a curar a otras personas sabemos que el problema era el alma y que Yuji haya logrado curar el alma de Todo y a la vez su mano aunque tal vez lo hizo de manera incompleta o parcial y por eso su mano no quedó tan bien creo rara esa es una opción aunque no sé por qué Yuji no podría curarla al 100% si es que pudiera curar pero bueno eso ayudaría mucho y la opción B sería esa es mi teoría una prótesis hecha por Mechamaru no sé tal vez haya dejado alguna especie de ahí clave para sus aliados ya sabemos que es de esa misma escuela entonces también menciona como puedes hacerlo con ese brazo como si fuera un brazo diferente un brazo raro entonces creo que tal vez Mechamaru pueda tener una especie de prótesis que se conecte con el cuerpo original y también el alma o algo así súper raro y teorías fumadas a ver es que Mechamaru quiere mucho quería mucho a sus aliados de hecho por eso en Shibuya los mandó a otro lado para que no fueran a morir en Shibuya él dijo yo sé que aquí no vamos a sobrevivir mejor sálganse además de que es otro de los que tenía planes de contingencia para todos o sea incluso muerto Mechamaru sigue apareciendo así que me gustaría que esta prótesis fuera hecha por Mechamaru con su última esperanza de vida con otra de sus reservas de energía maldita ya veremos ya veremos esas son mis dos teorías por ahora si pasa otra pues bueno ya veremos si alguien era prevenido era Mechamaru y ahorita sale Mechamaru de no es que yo me imaginé que en algún caso en el que él perdiera el brazo tenía que poder seguir utilizando su técnica no tal vez era una prótesis así tipo se convierte en lo que te haga falta ah también nanotecnología dice yo yo me imaginé que si algún miembro de mi grupo perdía una extremidad yo creé esto Migua dice la verdad estaba hecha para Migua pero bueno pero funciona pero funciona bueno y regresamos a la situación básicamente con este nuevo brazo pues tiene que sacar a los hechiceros y ese es el plan lamentablemente se nos dice que en primera instancia no le quería decir a Yuji sobre esto sobre que tenía su técnica y todo esto porque él sabía que había una especie de resonancia entre su kuna y Yuji y si se lo decían a Yuji es posible que esta información se filtrara su kuna y esto afectaría todo y el plan se arruina entonces no le cuenten a Yuji básicamente y otra cosa también es que al parecer al momento de hacer los cambios como que Toudo no pudo sacar a Yuji y a Shoso porque como que sentía tres presencias justo en ese lugar y entonces no sabía quién sacar y tomando en cuenta la suerte de su kuna probablemente lo iba a sacar a él entonces eso iba a salir un poco mal por lo que a final de cuentas decidió pues dejarlos ahí a morir ahora me pregunto y si sacas a su kuna de su dominio ¿qué pasa? ¿por qué habría sido tan malo? me pregunto yo o sea pero es que también depende porque si sacaba a su kuna de su propio dominio no sé en dónde los estaba colocando pero si lo colocaba cerca de él no de él de Toudo entonces a lo mejor quedaba él ahora encerrado en el dominio y los demás a lo mejor si se salían pero iba a ser no ya me acordé porque creo que también en el de su kuna como que él tiene un núcleo donde se mueve o sea a donde él se mueve él es como el núcleo del dominio entonces a donde él se mueve el dominio se mueve con él por eso ajá entonces si se lo transporta pues los atraparía otra vez ¿no? ajá sí porque por eso no sé a dónde los estaban moviendo exactamente o que tan cerca de él mismo a lo mejor también lo estaban moviendo no pero pues si lo movía con los demás entonces los iba a seguir los iba a matar a todos otra vez igual no importaba sí sí es verdad tiene sentido ya lo no piensen en eso tiene sentido yo es que yo decía a ver todo ¿por qué no salvaste a Shoso? y estaba difícil ¿no? el moverlos digamos a todos en un rango determinado para que el dominio no los afectara aunque también te voy a decir que Shoso y Yuji estaban muy pegaditos y el otro estaba por allá está un poquito bueno pero también tú dices estás como si fuera Google Maps Google Maps no dice está de un lado de la calle y el otro está del otro lado así Google Maps eso ¿qué tiene que ver aquí? está bien que la percepción de Shoso es similar no es así no puede detectar de qué lado de la calle están bueno regresamos a la situación pues básicamente esta es la justificación de lo que pasó entonces observamos que todo para intentar animar a Yuji en esta situación una vez más a ver que todo siempre le toca levantar a Yuji en su peor momento o sea Yuji destrozado llega todo otra vez crack ahí entonces para darle un mensaje de alivio tal como cuando le dijeron Novara pero estas son mentiras pero bueno que le dijeron Novara todavía puede estar viva ahorita otra vez le dice el mismo mensaje puede ser que los hechiceros estén bien es que mira no lo garantizo sí a lo mejor pero creo que Yuji ya no se le va a creer dice lo mismo me dijiste con Novara sí sí mira ahora por qué no regreses exacto y en el próximo capítulo Novara llega exacto pero bueno regresando a la situación también me llama la atención esto es decir en qué condición se encuentran a los que sacó yo creo que Yuji están fuera de combate la gran mayoría obviamente estaba por ahí Miwa que tampoco tenía mucha fe e Ino que bueno pues ya también había dado a las últimas me sorprendió que es usar dominio simple o sea a Ino se la rifó y por cierto dicen que por ahí que Miwa tiene que impregnarte energía maldita a Maki para que se haga este intercambio porque si sabes que Maki no tiene energía maldita ¿no? entonces como que todo no podía cambiarla pero bueno si le pone un poco de energía a su cuerpo pues yo creo que así la pueden sacar y bueno básicamente eso es lo que sucedió lo sacaron vamos a ver si Maki se quemó más tal vez pero bueno a final de cuentas una vez más los brothers se enfilan para enfrentar a Sukuna además de que se nos dice algo muy importante y es que justamente después de que Sukuna utilizó su expansión de dominio ahora tiene nerfeada su técnica maldita es decir no la puede usar por lo que básicamente va a ser un mano a mano sin técnica maldita de Toudo y Yuji contra Sukuna creo que podría ser una paliza literalmente mira por primera vez realmente Sukuna se quedó sin la posibilidad de usar Sukuna está contra las cuerdas por fin sí la razón por la que Uraume mencionó que esa era su victoria es porque técnicamente nadie debería haber sobrevivido en ese dominio entonces al usarlo Sukuna era obvio que era el fin de todos pero ya le salió mal porque Yuji está prácticamente al 100% o sea sí recibió algunos cortes pero estaba en su prime como lo recordaremos además de que Shoso cargó con todo el daño así que Yuji está bien todo también llega fresquito tal vez o sea básicamente todo el daño que planeaba hacer Sukuna se redujo solamente a una baja una baja que me duele mucho pero en términos de pelea pues una en comparación con todos los que estaban ahí es demasiado y bueno yo creo que se viene una paliza ahorita contra Sukuna pero también él puede hacer un voto vinculante para recuperar su técnica maldita no hay que olvidarlo y ahora si ya no le quedan haces bajo la manga antes yo decía no pues es que le queda fuga no pues es que pero ahorita ya no le queda nada o sea literalmente Sukuna está contra las cuerdas pero Uraume va a decir no no está peleando en serio todavía no Uraume perdió credibilidad en el momento de decir ya ganamos y que no ganara claro ya ahí dije dejo de confiar en ti tu palabra Uraume no sabe nada la verdad y de veras a ver cuando termina esa pelea que no sé en cuanto va a terminar sí eterna sigue pero bueno a final de cuentas el narrador nos diste los hermanos unidos en el camino a la victoria terminando de esta forma el cap y preparándonos la próxima semana para el duelo de hermanos contra Sukuna y pues vamos a ver qué es lo que pasa yo creo que ya estamos a las puertas del final al menos de Sukuna eso esperaría yo obviamente falta lo de la maldición suprema y que Kenyaku haga algo y eso y que regresen más personajes los que se han llevado pero aún así yo creo que ya estamos a las puertas del final y vamos a ver qué es lo que sucede pero bueno espero que les haya gustado mucho este video que les hayan gustado los spoilers bueno no puedo decir que les haya gustado los spoilers porque yo sé que la mayoría los puso sats pero bueno espero que les haya gustado el video recuerden dejar su like y suscribirse si no lo están además de dejarnos en los comentarios sus opiniones llorar por Chosunas que eso también es muy válido alegrarse por todo que también es válido lo acepto así que recuerden que si les gustó pues los estaremos leyendo y ahora sí sin nada más por añadir bye bye adiós chau chau Gracias por ver el video.